La lealtad es ser consecuente con los principios. La lealtad que sentimos los peronistas es la de acompañar a un proyecto que viene transformando la Argentina todos los días. Un proyecto que hoy encabeza nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y que vino a la Argentina, que vino a la historia a dar vuelta una página. Argentina, venimos transformando una Argentina que estaba terminada, destruida, con sus fábricas cerradas, con 14, 15 cuasimonedas que circulaban por ahí, con desocupados que cortaban las calles, con la mitad de la población en la miseria. Esa Argentina que parecía terminada, que parecía no tener más futuro, fue la que encontraron Néstor y Cristina allá en el 2003. Hoy, orgullosamente, en un mundo tan complicado como este, podemos parar y mostrarle al mundo que la Argentina está de pie, que sigue creciendo y que sigue generando más justicia social. Hasta hace unos pocos días, la principal economía del mundo, ese país que la ha visto con orgullo por tantos en nuestra Argentina y ha vendido como tal, estuvo dos semanas cerrado. Llamábamos a las oficinas públicas y no atendían el teléfono. Ese país estuvo a punto de caer en default. ¿Vieron cómo decían de Argentina? Imagínense los Estados Unidos en default, el dólar, los bonos, etc. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque un grupo de opositores decidió no votarle un presupuesto al presidente Obama. Los argentinos todavía nos acordamos cuando en el año 2010 ese nefasto grupo A hizo lo mismo con la Argentina. Tenemos que impedirlo, compañeros y compañeras. Tenemos que salir a convencer, casa por casa, puerta por puerta, lugar por lugar, barrio por barrio, a convencer que no podemos permitir que se sigan poniendo los palos en la rueda. ¿Qué queremos cambiar de este modelo? Yo estoy al lado de la Presidenta de la Nación con mucho orgullo trabajando. ¿Qué queremos cambiar de este modelo que llevó a Perico de Jujuy un acueducto de 10 kilómetros para darle agua a 500 habitantes? ¿Qué queremos cambiar? Un jardín de infantes metido en la localidad de Loreto, en el medio del campo, para que 14 chicos, hijos de los chacareros, puedan ir al jardín de infantes. ¿Qué queremos cambiar? Verazategui, mi pueblo, hace 3 años que tiene deserción escolar cero, gracias a la Asignación Universal por Hijo. ¿Qué queremos cambiar? Cuando algunos priorizaron posicionamientos personales, cuando algunos definieron ser desagradecidos con este proyecto que les dio todo, no solo a ellos sino a nuestra gente. Nosotros, desde acá, desde Almirante Brown, Gobernador, Jefe de Gabinete, Ministros, sepan que vamos a estar bancando, que vamos a estar bancando en cada barriada de Almirante Brown, que vamos a estar bancando con nuestra gente, con nuestros candidatos a concejales, con nuestros candidatos a consejeros escolares. Estamos convencidos que tenemos en un Intendente vecino nuestro, como es Martín Insaurralde, el futuro de la Provincia de Buenos Aires, el futuro que marca nuestro Gobernador Daniel Scioli y nuestra querida Cristina. Y sepan también que cuando algunos solamente aparecen en la televisión y solamente se dedican a poner títulos rimbombantes en la televisión y en los diarios, nosotros vamos a estar con nuestros compañeros, con los vecinos, con cada uno de los braunianos, diciéndoles, acá está el peronismo, acá está el Frente para la Victoria. ¡Gracias!